Las Huellas del Alpá Tenemos una cita con la memoria musical, con la memoria cultural, sí, en el mundo onírico de la radio. Las Huellas del Alpá En los reinos celestiales, en el susurro de la noche estrellada, mujer de la luna, resplandeces en la noche tan serena, tan hermosa. Tu rostro pálido refleja esa luz divina, y en tus ojos se guardan secretos de otra vida. Eres inspiración etérea, con tu silencio haces sus corazones arder. Tu voz, un salmo en la brisa nocturna, nos habla de misterios que ansiamos descubrir. Oh, mujer de la luna, enigmática, callada, tu ser parece ese enigma sin respuesta. ¿Qué sueños escondes en tu reino de plata? ¿Qué secretos guardas en tu alma inmaculada? Eres testigo de los amores prohibidos, de los anhelos ocultos y los sueños perdidos. Tu luz ilumina las noches de soledad, y abrazas a aquellos que buscan consuelo en tu claridad. Mujer de la luna, serena, solitaria, nos enseñas el valor de la quietud, de la calma. Eres faro en la oscuridad, guía en la incertidumbre. Oh, mujer de la luna, en tu ser se encuentra esa paz sin medida. En tus manos descansa el destino, tus fases nos hablan de la vida, también de la muerte. Eres símbolo de renovación y esperanza, una presencia eterna. En el firmamento celeste, en el silencio de la noche, te contemplo. Mujer de la luna, poesía en movimiento. Y en cada verso que escribo, te nombro, rendido ante tu belleza y tu misterio profundo. Mujer de la luna Hagamos un pacto donde el silencio sea La forma de comunicar nuestra insistencia Sea instante, pacto y lo eterno posea Para transitar plena la existencia Hagamos un pacto entre tú y yo Donde inspiramos en el cuerpo Amor Se obra en un acto Mientras sentirnos en el silencio de la luz Mientras sentir fluyó En el que subsistirá placer Mientras sentirnos en el silencio de la luz Al-ronc meals Mientras sentirnos en locos ¡Gracias! 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 A estar ahora sí que en contacto conmigo desde la página de Antinomia Sentimental. Son historias que algunos de ellos me fueron abriendo sus corazones y yo los fui convirtiendo en poemas. Y después, pues bueno, estuve con el apoyo de Toñeke Mora, que es el ilustrador, que hizo un trabajo maravilloso al interpretar a través de sus ilustraciones cada uno de esos versos, cada uno de esos poemas, él los ilustró. El ejercicio que hicimos fue que yo le mandé el archivo de mis letras, él los leyó antes que nadie, y los poemas que a él le tocaron en el corazón fueron los que él decidió ilustrar. Los que no, pues obviamente son los que ahorita están como en blanco. Tú ya viste que algunos sí están ilustrados y otros no. Bueno, posteriormente se da el apoyo con Carlos Camaleón, que hicimos el trabajo en equipo, la edición de esta Aide. Aide Bravo. Aide Bravo, exactamente, una gran editora. Sí, saludo para Aide. Saludos. Y pues la verdad es que todo fue una gran sinergia, la unión de los talentos se hizo pues una realidad de un trabajo increíble. El resultado, la verdad, me dejó completamente satisfecha porque tiene una calidad, la impresión, las ilustraciones, las letras, el formato. Estoy súper feliz con ese libro. Y también nosotros porque quien te leemos y quien admiramos tu talento, tu ser, quien admiramos tu poesía, desde luego que al leer tu obra nos encontramos detrás de tu espejo y a veces me atrevo a decir también del espejo de tu lector, porque, como dices, te fueron compartiendo, tú construiste todo esto, pero también ya es parte de tu trayectoria ya como escritora, como poeta. Antinomia sentimental también hay que mencionarlo. Es una obra ya también que nos hace sentir, que nos cobija a todas las personas noctámbulas, románticas, que nos han destrozado el alma, otras que vamos encontrando apenas nuestro lugar en el universo. Y también es un poemario que, yo me atrevo a decirlo, para muchos ya de cabecera. Sí, Antinomia es una historia totalmente diferente porque es justo donde me empiezo a abrir. Yo, pues, paso en estos foros con microfernos abiertos. Antinomia fue el sueño, fue el inicio de este sueño de poder compartir. En realidad nunca aspiré, o más bien nunca me imaginé llegar a tanto, pero al irme dando cuenta que efectivamente, como bien lo acabas de decir, la gente recibió mis letras con tanto cariño, eso mismo me motivó a seguir escribiendo. Y ahora que lo sigo haciendo, pues, me he visto con una evolución que la verdad también me sorprende, porque ya no estoy escribiendo tan crudo. Creo que Antinomia es el inicio. Los versos detrás de mi espejo se están empezando a pulir, pero lo que he estado creando últimamente, sinceramente me ha dejado impresionada a mí misma, porque no me imaginé yo jamás llegar a tener esa sensibilidad para ahora expresar los mismos sentimientos que en otros poemas he ido detallando, pero ahora con mejor, una voz poética más fina. Y pues, ¿qué te parece? ¿Y qué les parece a las amigas, amigos de Las Huellas del Alba que nos compartas tu obra y sobre todo a través de tu voz? Claro que sí. Bueno, si me lo permites. Justamente, en Antinomia Sentimental estaba un poema que se llamaba Me han salido alas. Ese poema era, creo que, únicamente de doce líneas. Pero bueno, con esta nueva versión que acabo de crear, sinceramente creo que va a llenar muchísimo más. Si la primera fue un poema que llenaba mucho, tú que ya lo leíste el primero, me darás tu opinión ahorita que lo termina de leer. Me han salido alas. Partiste entre la niebla de la incertidumbre sin conmiseración. Mi asolado corazón contrito, confuso en el vendaval de los porqués, se derramó en un abismo agrio y mordaz. Con confianza tímida, regué la oquedad de inseguridades, inundando entre telas de un desusado valor. Arranqué de mis labios tu nombre y lancé en un baldío tu estéril amor. Y emergí. Como un milagro de vida me salieron alas. Me transformé como mariposa. Ya no soy más un gusano que se arrastra. Te amé. Supliqué por caricias. Mendigué un poquito de ternura. Toleré lo intolerable. Y descendí engañada por una quimérica ilusión. No más. Erradiqué las ataduras de la cuerda de tu voz. Ya no soy un pato asustado que grasna haciendo ruido. No soy más un ave temerosa, siendo hasta la cumbre de mi cielo. Me volví águila, alzando mi vuelo en su esplendor. Me han salido alas. Gracias. Yo aplaudo en nombre de todas las personas que sabes que tienes tu público y cada vez es más abundante. Quien siembra, quien siembra cosecha. Y tú a través de, sí, de micrófonos abiertos, pero también ya de escenarios reconocidos y con tanta trayectoria que se han presentado grandes maestras, grandes maestros de la poesía, tú te has ganado, a través de tu esfuerzo y de tu talento, un espacio, un lugar de tu público. Y yo me añado a ese público, porque ahí también podemos encontrar, y yo me atrevo sin ser un especialista, ni lo pretendo ser en literatura y mucho menos en poesía, pero sí una persona que ama ese arte de la expresión, poder saborear también esa parte de tu ser, de tu alma, que se sigue construyendo, que sigue andando, que sigue surcando ese lugar efímero de los sueños, ese lugar efímero también de la vida, de tu vida. Y desde luego que ahí se traduce, podemos ver el resplandor y la oscuridad de tu ser. Y desde luego que sigues construyendo a través de tu corazón tanta, tanta literatura. Y yo agradezco que aquí en Las Huellas del Alba vengas y nos compartas, porque es muy importante para nosotros que nos dedicamos a abrir esa puerta de la actividad más bella del universo, que es la expresión que esté aquí Valeria Ramos. Pues sí, Aluna, otra lectura, anda, anda Valeria, ya que estamos en confianza, que te escuchen las personas, que supongo que son muchas personas de tu público, pero también otras que a partir de hoy se van a adherir a este lugar que se llama Tu Corazón. Muchas, muchas gracias Alex, claro que sí. Justamente hace ratito te comenté que vengo de estar en el foro de Cuba 74, que fue su primer aniversario, yo agradezco mucho a Marlon Berlanga, que me abrió sus puertas. Ahí, con la unión de otros talentos, han surgido talleres y han surgido también buenas mancuernas para escribir y para ayudarnos a perfeccionar. Y pues bueno, ahorita te voy a compartir poemas nuevos, que no están obviamente todavía en ningún libro, pero que ya están también en proceso de... Esperando su turno también. De salir. Pero ya les estoy tomando bastante cariño. Wow. Y bueno, les comparto el siguiente, que justamente se llama ¿Qué hace tiempo? Que hace tiempo no te quiero Me dice si has acertado Pareciera que tienes amnesia de todo lo pasado ¿Cómo te voy a querer Si a mi vida has despreciado? ¿Cómo te voy a querer Si a mi corazón lo has pisoteado? ¿Cómo piensas que te quiera Si en mí tú solo has mirado? Un capricho pasajero De los que son para un rato De los que pronto se olvidan Desechable e intrascendente Pues lo tiras al otro día Y lo dejas de lado ¿Y me reclamas así? ¿Altivo que no te esté amando? ¿Qué cinismo? Pues claro que no te quiero Por eso he despreciado Tus mensajes Tus llamadas Evito todo encuentro Pues no soportaría tu mirada Mucho menos el rozar de tus manos O ver la sonrisa fingida de tu cara Sí Por eso te demuestro Mi indiferencia Mi enfado Este malestar tan profundo Mi rencor Y desagrado Desagrado de saber Que tú a mí me has olvidado Rencor por haber sufrido Por conquistar tu amor tan anhelado Malestar porque me enciendo Tan solo de estar a tu lado Enfado porque me hastí A saber que me has engañado E indiferencia que llevo Al sentir derrumbado El corazón que otro tiempo Fue vemente apasionado Por todo esto Es que rehuyo a hablar contigo Volver a vernos Sentirte cerca O tan solo cruzarnos Porque en todo tu ser Existen como imanes embrujados Que me adhieren a tu vida A pesar de mi desgano Por eso Por esto Es que fríamente Te he despreciado Porque no quiero volver A estar de nuevo enlazada A quien la vida De poco en poco Me ha ido quitando Y me reclamas así Me reclamas No estar enamorada Cuando estoy huyendo Por no postrarme Ante tus pies Como una esclava Wow Que belleza Un deleite A la vida A la existencia Un deleite Al corazón Y sobre todo También Recordarnos Que la poesía Es ese rostro Bello por naturaleza Por excelencia Es el lenguaje Metafórico De tantas figuras Retóricas Pero sobre todo Figuras de existencia Yo quiero Compartir a la audiencia De las huellas del alba Una observación Cada vez De clamas Wow Digo Se da Mucho Esta parte De ser Gran escritora Porque hay Grandes poetas Que escriben Y tienen Sus poemarios Sus obras Pero a veces No se les da Esa magia De poder compartir Y tú tienes ambas Y cada vez Si Comparto lo que tú dices Finalmente Se empieza a trascender A veces Se queman las alas Y a veces Se van quemando Esas plumas Y van dejando cicatrices Sin embargo Esas cicatrices También son De la batalla Y esa batalla Cuando nosotros Te escuchamos Como tu público Digo Disculpa A tu dolor Pero Le agradecemos Porque a través De él De esa catarsis Tuya Nosotros podemos Sentir Vamos a Profundizar más También Preguntarte Ciertas cosas Pero Este es tu programa Este es tu espacio Y hoy Tengo Otro Otro obsequio Y también una canción Que escogí para ti Porque sé que Que te gusta Este tipo de obras Esta es la segunda parte Del poema Que se escribió Para usted La mujer de verso Y piel de luna Se alza Con Su pluma de plata Y mirada Encantada Escribiendo versos En la noche callada Sus palabras Fluyen En esos ríos En esos hilos Sí Tal vez de plata Que acarician Las almas Pero sobre todo Con su dulce armonía Despierta suspiros Emociones Sin tregua En aquellos corazones Sedientos De poesía Sus versos son fuego Que acarician Al mismo viento Encantamiento Pasión Se entrelazan En tu voz Mientras sus poemas Susurran Amor sincero Ella Se viste de versos Con opulentas metáforas Plasmando paisajes En la mente Del lector Invocando emociones Llenando de auroras Llenando de auroras En esos ojos Que habitan Secretos de mil lunas Y en cada verso Una melodía celestial La mujer de verso Y la piel de luna Danza Danza Entre estrofas De un poema Universal Sus letras Sus letras Son pinceladas De pura magia Que pintan cuadros De la imaginación Y en cada de sus palabras Se esconden sus suspiros Relevando Revelando También Ese mundo De su eterna creación Sí Porque en cada una De sus estrofas Brota De su pluma Esa luz Que ilumina El universo Con su obra Que ya es eterna No hay otra cosa En la lejanía Solo mirar las montañas Caer 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 Hoy te siguen los comandos Asesinos Educados Por otros locos Caen bombas Mutilando A la humanidad Otros Se están matando Con el egoísmo En las manos Avariciosos Insaciables Decapitando La paz ¿Quién ha visto A los niños Llorando De miedo ¿Quién ha visto A los hombres Morir Por la paz ¿Quién ha visto A las mujeres Pariendo Crueldad Tengo una bomba En el cuerpo Que no me deja Soñar Tengo esperanza Que la humanidad Pueda cambiar Matan de sed De angustia Y de miedo Que no se les olvide Que mi amor Semilla será Desactiva la guerra Con fiebre de amor Deja que las palabras Condenen Tanta crueldad Quiero vivir Como las olas Del mar Que suben y bajan Con tanta felicidad Quiero vivir Quiero vivir Como las olas Del mar Que suben y bajan Con tanta felicidad ¿Quién ha visto A los perros Aullando De miedo ¿Quién ha visto A la luna Morir En soledad ¿Quién ha visto A la muerte Pidiendo Piedad Hay una bomba En el mundo A punto De explotar Tenga cuidado Que con todos Puede acabar Quiero vivir Como las olas Del mar Que suben y bajan Con tanta felicidad Quiero vivir Como las olas Del mar Que suben y bajan Con tanta felicidad ¿Quién ha visto A los niños Llorando De miedo ¿Quién ha visto A los hombres Morir Por la paz ¿Quién ha visto A las mujeres Pariendo Crueldad Tengo una bomba En la boca Que no me deja Cantar Tengo canción De esperanza Y felicidad Tengo canción De esperanza Y felicidad Quiero vivir Como las olas Del mar Que suben y bajan Con tanta felicidad Quiero vivir Como las olas Del mar Quiero vivir Como las olas Del mar Del mar Tengo un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y escogí esta canción para ti porque sé que es más tu estilo, más el canto nuevo, la trova y también por todo lo que dice, todo lo que nombra. Y antecediendo una obra también que escribí para usted con el respeto, el cariño, el afecto y la admiración por usted. Porque quiero comentarles a las amigas y amigos que siempre tener una amistad férrea, una hermandad es para todos los días alimentarla. Con el respeto y siempre, siempre, siempre sabiendo que el ser humano es ello, una luz, no un objeto de propiedad. Y quiero también comentar que a partir de esa noche en el Dada X, en Un Pue a Marte, que escuché tu obra, pero sobre todo supe de la magia que hay. Y por qué escribes así, por qué declamas así y que a partir de ahí nació una amistad con llena de tanto arte, pero también de ese sentido humano. Y que donde quiera que te invitamos, Valeria, siempre estás compartiendo esta gran obra. Por eso tu público, porque me consta cómo se te acercan, me consta cómo piden tu obra, me consta cómo agradecen que vayas y compartas tus poemas. Y por eso estás aquí en Las Huellas del Alba. Por favor, compártenos de dónde nace la inspiración de Valeria Remos. Pues viene de muchas partes. Principalmente, ya lo hemos platicado, antinomia sentimental surge de un regalo de cumpleaños, de un amor. Ese amor que me hizo volver a creer después de un suceso muy cruel y muy triste, que también ya hemos platicado aquí. Creo que no es un secreto para mis seguidores, que fui desafortunadamente víctima de una violencia. Una violencia como muchas de las otras mujeres que han sido violentadas sexualmente. Y pues bueno, después de eso me bloqueé y me cerré completamente a cualquier tipo de vínculo con el sexo masculino. Pero llegó un sujeto que se convirtió en esa luz que me hizo volver a creer. Fue un amor muy bonito, con sus altibajos, con sus cosas tristes. Y pues bueno, de ahí, de un regalo de cumpleaños para hacerles saber pues todo lo que había inspirado, fue que volví a escribir. Entonces, de ahí surge antinomia sentimental. Entonces, principalmente surge de mis emociones, surge de mis catarsis. Después ya como un ejercicio de escritura, pues obviamente al ser empática con las emociones que nos hacen humanos a todos los seres, pues es que pude volver a escribir, pero ya no desde mis propias emociones nada más o desde mis historias, que es cuando surge los versos detrás de mi espejo. Y de hecho, muchos de estos poemas que ahorita te estoy compartiendo ya no son historias personales o son historias tampoco que vengan de alguien en específico, ¿no? Ya también algunas han venido de películas, de canciones, que de repente estoy viendo algo y me surge, ¿no? O sea, obviamente siempre va a estar la esencia desde las vivencias, desde también nosotros como escritores somos un poco imitadores. Entonces, yo traigo también mucho lo que es a lo mejor el querer emular mucho la escritura tanto de Sor Juana como de Gabriela Mistral. Y no sé si lo has notado un poquito, pero también traigo un poquitito de reflejos de este Oliverio. Esos destellos de las maestras, de los grandes, pero sí, siempre también buscando con tu propio timón una ruta. Con tu propia voz, justamente. Sí, como todos lo hemos platicado en algunos espacios, uno empieza a escribir realmente imitando a tus escritores y te salen a veces hasta obras que se podrían tomar como plagios en determinado momento porque, pues, es la voz de tus escritores intentando tú encontrar tu voz. Pero conforme tú lo ejercitas, es como vas encontrando ya ese sentimiento, ese sentido que te da a tus letras. Yo siento que ya, a pesar de que escribo de diferentes temas, todos tienen ya como un destello de mi propia voz, de mi personalidad. Entonces, yo espero que eso me pueda hacer como diferente, como que resalte dentro de toda esta gama de escritores que estamos ahorita realmente compartiendo nuestras letras en muchos foros. Eso me haga, pues, tener mi propia voz y mi propia personalidad y que por eso yo pueda resaltar, digo, no esperando vanidad ni siendo mejor, sino siempre y sencillamente como tus poemas que también… Porque Alex Salamandra también es un gran escritor, al que también admiro bastante. Gracias, Valeria. Tú tienes tu voz, tienes tu propio sentido. Hace ratito estuve con Roberto Vázquez Montoya, otro gran poeta y dramaturgo, y también tiene su propia voz. Janice Salatriste es otra poeta maravillosa, tiene su propia voz y todos son talentosos, pero tienen cierta característica sus poemas que nos hacen decir… Si los escucháramos en otra lectura de alguien más, diríamos, esto me suena como que es de X, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco, que los que me sigan sepan que si alguna vez escuchan esas letras en otra voz, digan, esto me suena a Valeria Ramos. Perfecto. Compártenos más de tu obra, Valeria, por favor. Bueno, este poema que les voy a compartir, se lo escribí en este tipo de ejercicios a la canción de Noches con Insomnio de Paulo Piña, otro cantautor al que también quiero, admiro y respeto bastante. Sé que no detendrás tus pasos. Tu cariño en cuarto menguante distaba cada día más su luz. Como toda historia, tuvimos un día uno, al instante, en un pequeño rincón, con solo una mirada, de un vuelco al corazón. Enardeciste mis sentimientos, tambaleando la razón. Impulsivos, nos aventuramos sin frenos en la magia de las complicidades, explorando una a una todas nuestras posibilidades. Fuimos como Tom y Summer, pero con más de 500 noches. En el fondo, sabía que no, pero insistente quería que sí. Sé que no detendrás tus pasos, como sé que siempre te llevaré conmigo. Y aquí me quedo, con un nudo en la garganta y palabras ahogadas, queriendo detenerte, pero conteniendo mis ganas, pues extinguieron las promesas. El eco del amor en susurro se va callando, porque bien sé que no detendrás tus pasos. Gracias por compartir y sobre todo también a las personas que nos escuchan y que más adelante con estas plataformas tan, tan extensas, pero sobre todo con esa apertura que podemos escuchar posteriormente a cuando estamos en vivo y que también se postra en esa inmortalidad y que también se escribe en una memoria y que hoy día especial para un servidor por cierto le mando un saludo a mis musas, a mis pequeñas grandes musas, a Natalia, a Renata y a mi hija Angra, porque les deseo lo mejor en esta nueva aventura y que mejor estar con una amiga, estar con una amiga y una poeta que nos hace arder el corazón, el ser y sobre todo también nos llenas de esperanza, porque también, también diría por ahí un gran compositor mexicano, también de dolor se canta, también uno siente, percibe, también uno deleita toda esa manera de podernos ver en el espejo y que te parece si nos compartes más porque este es tu espacio, este es tu programa, quiero aprovechar y sobre todo porque si escucho una dimensión distinta en tu declamación, de por sí siempre me ha gustado, me agrado y tengo la fortuna de escucharte en diferentes momentos, ya tenemos algunos ayeres de compartir espacios y sí, claro que hay algo más, alguien más dentro de la misma Valeria pero ya está trascendiendo y eso es hermoso porque la vida se trata de eso, de que camine, que no se estanque, que fluya, por favor. Completamente de acuerdo, Ale, y pues bueno, el siguiente poema, de hecho lo voy a estrenar ahorita aquí, wow, gracias, en recitarlo, va a salir de hecho en una compilación de poemas que hizo la editorial Vitrali con Bruno Bellmer, este y otro poema son los que yo participo, de hecho tenemos, haciendo un pequeño comercial, tenemos la presentación de este libro el próximo martes a las seis y media de la tarde en el Café Renzo que está ahí a un lado de Kiosco Morisco por Santa María de la Rivera, cordialmente invitada Martes 13 Martes 13 quien pueda acompañarnos a las seis y media de la tarde 18.30 sí, claro que sí, vamos, vamos, vamos a escucharte quien pueda acompañarnos todos los poetas que estamos en esta antología justamente vamos a compartir con nuestra voz estas letras y pues bueno, aquí vamos a tener primicia les voy a compartir el primero de dos poemas que son nuevos y que sí, estos sí ya están publicados en esta antología y que pues bueno en realidad están escritos pues para ella se titula Amémonos y como breve descripción este poema se lo escribí a un amigo de Colombia que se llama William no voy a decir su apellido por si él no quiere que lo diga pero don William este poema es el que me dejó de tarea desde aquella feria de libro en Guadalajara en diciembre perdón me tardé pero ya está pero aquí está y bueno a ver qué les parece desazón para el espíritu es la hiel perdón empiezo es en vivo desazón para el espíritu es la hiel de la duda demonios engañosos que turban ofuscan y nublan desconcertando la ecuanimidad del alma sí son los celos los malditos celos que como ascoas enardecidas siembran sospechas quemando con dudas mi amor como río caudaloso fluye desbordado derramo con guijarros declaraciones profundas abro mi intimidad revelo que habitas en cada latido por eso mi vida te ruego que no permitas que nos asfixie la locura de cuestiones sin sentido huyamos liberémonos de ideas que ciegan que hieren que minimizan nuestro valor que al fluir crean imágenes jugando con la imaginación torturando anidando sufrimientos en nuestro interior escapemos de lo burdo que suelen ponzoñar corrompiendo todo amame amémonos que lo nuestro sea inusitado seamos dos amantes amando redimidos por la claridad del verdadero amor gracias por compartir una primicia y que estoy seguro como todas y todos ustedes que nos están escuchando que valeria ramos siempre que nos acaricia con su corazón también el nuestro atesora ese momento y ese momento es para precisamente esa caja de la vida que se llama corazón y que ahí se guardan nuestras memorias precisamente esa caja se abre con una llave mágica que se llama agradecimiento y yo quiero reiterar nuevamente y siempre lo voy a decir suave o fuerte que tu talento es para hacernos sentir la vida bueno valeria como como ha recibido tu público los versos detrás de mi espejo porque o sea perdón que insista pero a mí me encanta me encanta tu obra pero si es un libro hermoso y bello en todos los sentidos una edición wow hermosa esa es una de esos poemarios de esas obras que uno no se cansa de también de palparlo cuando toca a uno el libro físico que es muy importante que siga vivo esa parte de que sea físico nos hemos vuelto si un tanto parte de los libros pues si digitales pero no hay como tenerlo un libro en las manos y que digas wow o sea todo un arte la portada la edición lo que nos comentabas y obviamente tu obra platícanos que te han dicho las personas ha sido algo muy hermoso porque la mayoría de las personas sean hombres o mujeres que he tenido la oportunidad de que lo lean y que tengan contacto conmigo todavía me han hecho mención de que justamente las letras los identifican en muchas emociones y que no se cansan de leerlos me han pedido y cuando el que viene va saliendo ya quien en el otro si exacto digo es todo un proceso quienes hemos publicado sabemos que no es tan fácil sacar un libro y pues bueno ahorita tenemos que terminar de darle su tiempo a los versos detrás de mi espejo sus ventas y demás para poder pues ahora sí que sacar el siguiente que ya vimos que ya hay mucho material ya hay ya hay carne para trabajar con ella pero pues tiene que tener todo su tiempo ¿no? este una experiencia muy hermosa que viví en febrero justamente el día del amor y la amistad me invitó este Francisco Morales del Cerebro ahí al CCH ahí a Azcapuzalco y fue bien hermoso porque los estudiantes quienes son jóvenes y estudiantes saben que pues no siempre se cuenta con la posibilidad de comprar un libro y fíjate que sucedió que entre tres chicos juntaron para comprar el libro porque de la presentación estaban así súper conectados y yo sentí tanta empatía que obsequié un libro así ¿no? y sentí hermoso que sean de la edad porque he conectado con chicos adolescentes he conectado con más jóvenes con gente más grande entonces creo que para lo que es el amor los sentimientos de crecimiento o sentimientos que son universales como es la incertidumbre el miedo frustración no hay una edad específica entonces creo que mis letras en los versos detrás de mi espejo son muy amigables con todas estas emociones y por eso han sido cobijadas con tanto cariño fíjate que tú acabas de decir algo y que voy a voy a tomar ese pie esa pauta para comentar si tienes mucha razón y me ha tocado ver perdón tengo que hablar desde la experiencia propia para no inventar cosas aquí se habla intenta hablar con esa verdad me ha tocado ver si jóvenes mujeres que se te acercan y que desde el momento que te escuchan y te leen también se vuelven parte de las y los seguidores de tu obra de Valeria Ramos pero sobre todo voy a mencionar algo es momento también de ventilarlo hay un maestro que yo aprecio y admiro mucho porque es un politólogo sociólogo así de altos vuelos el maestro Alberto Romero que le mando un saludo un gran dirigente sindical de México que cuando estuviese en paisajes humanos me dijo wow tiene magia esa poeta y mira que para que o sea digo de repente a las personas que están en otro en otra esfera para que algo les guste porque es calidad y yo me acuerdo que el maestro me dijo esa poeta tiene ella tiene esa magia de conectar porque es algo es muy natural y si quiero resaltar ello en la poesía se da mucho bueno en el arte en general también de repente algo que se llama soberbia hay que denombrarlo he conocido tantos supongo que tú también que van con máscaras y fingen y cuando los conoces o las conoces que en realidad solamente son una quimera más dices wow y tú tienes algo que siempre eres tú siempre eres tú en un escenario siempre eres tú abajo del escenario siempre eres tú con un micrófono enfrente si no lo tienes tan bien esa naturalidad que tienes por eso dije tomo ese pie yo pienso que eso es lo que hace clic con tu público y que te ve ahí 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 en tus letras en tus poemas y pienso que eso es lo que hace que les arrebate esa sensación la quiero leer quiero ir más conocer más de su obra no sé qué tú piensas de ella pues sí justamente nunca ha sido mi intención tener ningún tipo de pose ni tampoco aprovecharme de ningún privilegio ni de ninguna cosa todo lo contrario siempre he sido como muy empática muy respetuosa también con todas las personas digo sabemos que en este medio se dan de todo tipo de situaciones y tú has sido también pues a lo mejor no este espectador en el tiempo real de las cosas pero hemos tenido la oportunidad de platicarlo así como hay personas muy bondadosas hay personas también que han querido pasarse de listos y a pesar de sus negligencias y de su forma de ser me he seguido comportando como soy ¿no? o sea sin rencor trato de ser congruente con lo que escribo y con lo que pienso y con lo que digo hay una frase que escribí en mi página esa no es más que una frase suelta pero dice el odio y el resentimiento no afectan a las personas que te inspiran este sentimiento sin embargo a ti te carcomen día con día esa frase la escribí hace muchos años justamente cuando hice este análisis de si valía la pena enfadarte por X o Y circunstancias ¿no? y sí o sea a veces esas personas que te hacen enfadar viven su vida y tú te estás aquí todavía con el enojo ¿no? entonces mejor soltar y es eso sin poses siempre ser lo más transparente lo más amigable sin que se confunda el hecho de que yo sea amable con otro tipo de situaciones que también me ha sucedido que a veces confunden el hecho de que yo soy muy amable y que soy muy empática con el hecho de que si ando ahí queriendo buscar pareja o que ando buscando una oportunidad perdón que me aproveche y que lo diga pero también cabe mencionarlo que pues no no es mi intención quien lo confunda pues ahora sí que sorry pero no con la pena exacto solamente yo soy así soy una persona empática y que trato de comportarme y tratar a los demás como a mí me gusta que me traten wow pues estamos llegando prácticamente a la recta final de la emisión de hoy y agradeciendo más me gustaría que tú cerraras el programa con otra obra y con un comentario para tu público porque lo tienes y lo insisto me consta y también quiero agradecer a la vida porque dicen que cuando uno se encuentra es porque se andaba buscando yo admiro mucho a tu ser ya aparte de la poeta que eres y que cada vez se consolida más en nuestra literatura mexicana y que es un orgullo que estés aquí con nosotros en las huellas del alba también quiero agradecer tu excelente corazón y tu espíritu y sabes que este es tu tiempo es tu espacio tanto en paisajes humanos como en las huellas del alba tú siempre vas a ser bienvenida porque envistes el corazón de quien te escuchamos y quiero agradecerles a las personas que estuvieron detrás escuchando y que el día de mañana que nos encontremos nos podamos ver a los ojos y decir gracias y que también el día de mañana le digamos a la vida hoy tengo algo que que ofrecer quiero agradecer también a Abby en los controles una compañera que ya extrañaba aquí trabajar con ella desde luego un saludo a Celia a Jen pero Abby es una persona siempre también especial que está contribuyendo para que la comunicación para que llegue a sus oídos a sus corazones estamos en promo estereo donde la estrellera es tú yo les recuerdo que el día de mañana el día de mañana va a ser la continuación de lo que construyeron hoy porque el destino nadie lo escribe más que ustedes mismos gracias a la fuente inagotable de amor de misericordia esa mente maestra que me permite estar estar detrás de un micrófono y poder tocar su corazón Valeria por favor bueno antes de compartir el último poema con el que me despido les invito a que me sigan en mis redes sociales estoy como valeria.ramos-poesía en instagram y como valeria.ramos en facebook yo sé que tengo un poquito abandonado el facebook pero ya se va a retomar en tiktok también estoy como valeria.ramos.poesía y pues bueno me voy a despedir con el primer poema que me memoricé y que aparte se lo escribí a esa persona a la que siempre le voy a guardar un cariño muy especial se titula Braille cada detalle era mi lenguaje en Braille exclamaciones disfrazadas que te gritaban cuánto me importabas te amos demostrados aunque no salieron de mis labios cruzar fronteras o aprender cosas nuevas nada era una limitante mensajes en Braille para hacerte saber que por ti hubiera hecho todo mi único propósito saberte feliz aun si no estás a mi lado así de grande es mi amor hacia ti muchas gracias gracias recuerden que de un polvo y otro polvo hacemos polvanera siempre oro miel y plumas de quetzal siempre para todas y todos ustedes y que les parece si pintamos de rojo la tarde al rojo de la tarde se le va se le va una silueta murmura una tonada la llave está en la puerta sentada y casi a oscuras tocando el piano hasta el final de notas desgarradas su sangre lleva ríos el llanto se le escurre sus manos son de vidrio sentada y casi a oscuras tocando el piano hasta el final el moño azul de un gato viejo le pega mucho mi recuerdo rueda profundo toca mi solo me pide la noche se amortigua al tibio de su cuerpo se llena su cintura la música y el amor sentada y casi a oscuras tocando el piano hasta el final su cintura su cintura El moño azul de un gato viejo Le prende el pecho a tu recuerdo Rueda profundo tocando un solo Le pide el bello en muerto sol Al rojo de la tarde se le va una silueta Murmura una tonada, no hay abres de la porta Sentada y casi a oscuras Tocando el piano hasta el final Yeah, 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 yeah Las huellas del alba Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos Las huellas del alba Las huellas del alba